hola chicos hoy estoy aquí en la terraza de calváquer cojonudo en barcelona la ciudad condal y les voy a explicar un pequeño misterio y a la vez un truco para abrir las cervezas cuando no tenéis ningún tipo de abridor con un mechero y una cerveza podemos conseguir abrir esta chapa de metal y como veis no se puede abrir de ninguna otra manera veréis tito eric os va a enseñar hoy cómo hacerlo introducimos el dedo que nos haga de palanca como la teoría de la palanca darme un punto de apoyo y mover el mundo mirar es bien sencillo no intenten hacer esto en sus casas si les ha gustado el vídeo suscríbase al canal y de paso dejen caer un like saludo mi gente